Estáis, estáis, estáis viendo 4L, 4L, 4L TV, TV Buenos días, estáis tu nueva sintonía Buenos días Desde el sur del sur, Andalucía, Aluña City, Uconocía Pregúntale a cualquier policía 4L TV está aquí, con tu nueva guía L más primo hoy, aparta la porquería Hemos vuelto 4L, más fresco, más suelto Pa' que sienta estos textos en tu cara como tatuajes de mara No es ninguna moda con que guarda tus balas y despliega tu ala Como eso resbala tu suela como Mike más quisiera La música es mi aloe vera Me quita el estrés, me quita la pena Séptimo proyecto, muchos conciertos Si eres bueno rapeando homes te secuestro Apuesto en los puestos, visita esto Acabará siendo uno de los nuestros Y no quiero presupuesto ni un tanto por ciento Lo siento, esto es pegamento Aquí Torreana de cuento Ya está la porno prima, le metemos todo pa' dentro En California 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 No sale por la tele que aquí estamos en primera línea de tiro Creen que nos mantenemos en línea por correr con kilos Engaño televisivo, te lo digo, te lo escribo Dando la cara, clavando incisivo Seremos reporteros, defendiendo guerreros de pinches culeros Y si eres peliculero hay hasta una de humo Con un nota de otro mundo y alto vuelo Noticias y documentales, hasta un par de temas Pa' que lo bailes De deporte, de riego, te damos clase Aunque me pongan en riego mi frase Te enseñamos como aquí se hace mente Respetamos, si tú a nosotros también A vos son, con Tati y tu crew Iremos solo al cuello, fuck them y por el rumbo En California, tú sabes lo que quieres Sabes lo que quieres, la línea no tienes No solo lo que huele, no solo lo que huele En mi city Y la noble L, la verdad de mi calle No sale por la tele Hoy cruzo mares, desiertos, valles Siempre lenguaje sucio, empare, algo de calle Tengo mil llaves, códigos claves Aprendo rápido, men, y me gusta enseñarte Cuánto tienes, cuánto vale, cuánto quieres Porque imita y hay harto un torrón de la tele Vacilan y eso, este negrudele Pa' que no le mire mal a aquel que no le quiere Aprende, lee, escribe, calcula Lo quieres conseguir, curra Pero sin censura, sin atadura Libertad pura y dura como Volas a gran altura Aunque a veces soy agresivo Pa' defender a mis amigos Haya o no haya testigo Pelea, esquivo Si no, en la pelea esquivo y luego derribo Si te quieres enterar De lo que pasa Si estás harto de aguantar Lo que pasa Si algo quieres cambiar De lo que pasa No lo vas a poder hacer Escondido en tu casa La revolución Será en la calle Y no por el What's up What's up What's up What's up What's up What's up Baby What's up 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 Smith What's up